Y ya estamos aquí en nuestra sección de salud y mi querida Erika Aguirre que nos trae hoy un temazo Trastornos alimenticios. Erika, buenos días. Hola, buenos días Jorge, buenos días a todos los que nos están viendo Y sí, efectivamente el tema de trastornos alimenticios, que bueno, es algo que creo que nos concierne a todos Justamente por todos estos temas que hemos venido platicando estos días, de toda la cultura healthy Y que ahora existe más conciencia por parte de todas las personas para cuidarse en todas las cosas que consumimos Bueno, de primera instancia creo que casi todos sabemos lo que es la anorexia y la bulimia Pero también ya hay nuevos trastornos de alimentación, como por ejemplo el trastorno de atracón La anorexia es cuando las personas dejan de comer, están todo el tiempo cuidando no ingerir tantas calorías Y la bulimia es, por ejemplo, cuando las personas consumen todos estos alimentos Y después se inducen el vómito o consumen laxantes Y el atracón pues es prácticamente consumir cantidades excesivas de comida, especialmente comida chatarra Y ellos no lo compensan Los otros trastornos lo que hacen es que sí están compensando con hacer mucho ejercicio O por ejemplo tomar laxantes y diuréticos Y en cambio el trastorno de atracón no hacen nada Todos estos trastornos alimenticios realmente no se sabe una causa específica de por qué ocurren Sin embargo son multifactoriales Tiene que ver con una cuestión psicológica, una cuestión emocional Y normalmente se dan estos trastornos en adolescentes Entre los 13 y los 17 años Cuando están pasando pues justamente por una etapa de adolescencia Donde están faltantes de ciertas cosas que hacen que tengan una personalidad y que tengan seguridad Se presentan también muchos problemas de imagen Donde se presentan muchos cambios en el cuerpo físico Y pues todos los adolescentes empiezan a enfrentar un cierto problema y un conflicto consigo mismos Y con su imagen Entonces bueno recaen a esta parte de no querer engordar De querer verse de cierta forma Además de todos los estereotipos y los patrones a seguir Que se han estipulado pues desde la moda hasta todo lo que estamos viendo en la televisión Que bueno también eso ha evolucionado Ya que por ejemplo en las pasarelas antes era si ver a las modelos esqueléticas Y actualmente pues ya existen leyes y marcas que quieren regular justamente eso Para que también todas estas personas pues no tengan una imagen distorsionada de su cuerpo físico El gran problema de todas estas enfermedades no es solamente lo que puede suceder a corto plazo A corto plazo pues si no pueden sentirse muy bien La presión arterial baja Cuestiones de ansiedad, de miedo, de inseguridad Son personas que evitan por ejemplo también el estar en eventos sociales donde haya comida De verdad que tiene muchísimas repercusiones Pero creo que lo más importante es que nosotros estemos conscientes De que todos estos problemas se pueden evitar Si desde pequeños les estamos induciendo una cultura del buen comer a nuestros hijos Y saber que lo que es una buena alimentación Y que puedes lucir bien y que puedes lucir saludable Siempre y cuando también respetes lo que tu cuerpo necesita Todos los nutrientes que tu cuerpo necesita Pues podemos estar bien En cambio por ejemplo cuando las personas no tienen noción tal cual Del daño que le están haciendo a su cuerpo Porque además es un estrés terrible al que están sometiendo su cuerpo Con estos vómitos, con los laxantes, con todo el exceso Además tienen las repercusiones psicológicas Y de qué forma podemos ayudar a estas personas Es importante identificar quienes están sufriendo estos trastornos Y qué se puede hacer Si los podemos evitar pues que desde pequeños Porque además a veces se piensa que solamente son trastornos para las mujeres Y esto es algo también muy equivocado Ya que también hay hombres que presentan estos trastornos Y es por toda esta parte y patrones a seguir Que están en nuestra sociedad Entonces romper con eso y también fomentar la seguridad Fomentar la autoestima Y que se puede comer bien y estar bien y verse bien Pero todo va a depender pues de esta cultura Que viene desde todos nuestros padres Y cómo se tiene que difundir Exacto, es un tema de educación Otra vez de cultura Otra vez pues puesto que el ejemplo que vamos dando a los jóvenes A los niños El cuidado decíamos hace poco De que siempre nuestros papás de pequeños No comas tantos dulces porque se le pican los dientes No comas tanto refresco porque te va a hacer daño No comas esto porque todo ese tipo de cosas Que nos van formando pues una idea De lo que debería de ser una alimentación sana Ahora que como tú dices la cultura healthy De comer frutas y verduras Y que también no Es válido Es válido comer un postrecito Un dulce Todo eso es válido Siempre y cuando no sea en exceso Es algo que mi mamá por ejemplo Nos lo super enseño ¿No? Sí Le se te antoja el pastelito A pesar de que Bueno siempre nos hemos cuidado Y mi mamá pues toda la vida fue bailarina Entonces tiene una disciplina importante ¿No? Pero también no digo que Pues a los niños tampoco También eso es muy importante Que quieren hacer veganos a los recién nacidos No imagínate No hay forma Niño necesita de todo Es equilibrio Nuevamente Es hacer hincapié en el equilibrio Y pues también No solo esta parte física Sino checar esta parte emocional y psicológica Exacto Donde todas las personas Donde los niños, los adolescentes Pues sí, se van a enfrentar a un proceso muy complicado Que todos pasamos Pero de qué forma nosotros les podemos ayudar Darles las herramientas de un buen comer Y sí, te damos Tienes chance de tu dulcecito Tu pastelito Pero de vez en cuando Y sobre todo Manteniendo nutrido a nuestro cuerpo Exactamente Y sobre todo Pues ya en lo que es El renglón de los trastornos Pues saberlos detectar Y saberlos atender ¿No? Porque luego pues Ya se han visto casos recién Luego es demasiado tarde Hay daños irreversibles A los órganos vitales Cuando estos trastornos alimenticios No son atendidos ¿No? Y es que además No solamente se queda En una cuestión de poco tiempo Se llega a la muerte Exacto Hay muchos casos de anorexia Donde todas esas personas Que además Se ven al espejo O sea, tú las ves Y está totalmente Y ellos ya tienen Un trastorno psicológico Donde no reconocen su cuerpo Y tienen una distorsión De toda la forma y figura Y bueno Ya es hasta muy difícil Tratarlas Porque su cuerpo Ya no retiene Su cuerpo ya no Exacto Si llegan a tener daños Irreversibles En órganos vitales ¿No? Como en el hígado Y se puede llegar a la muerte Y exactamente Luego es demasiado Demasiado tarde Y ahora pues Se han hecho campañas ¿No? Muchas campañas Para combatir En la moda Por ejemplo Las modelos Excesivamente flacas Extremadamente Esto de decir Que ser flaco Es ser saludable Y no necesariamente Antes se creía Que ser gordo Era ser saludable ¿No? Y nos fuimos al extremo Como te dicen Te ves muy repuestito Pues no La verdad Es cuestión En el pozole andabas ¿No? Por ejemplo ¿No? Hace cuantos kilos Que no te veían Sí, sí, sí Pero sí Siempre pues los extremos ¿No? Los extremos son malos En todo Decíamos Yo soy un defensor De la mal llamada Comida de chatarra Incluso no me gusta Ese término Pero sí Sí considero que Pues todo debe ser Con medida Con medida Y sin obsesión Exactamente Porque también recae En esta parte Que todos estos trastornos Traen a las personas Que están pesando Su comida Que están contando Las calorías Entonces también Todo este trastorno Y que una ansiedad No vives con paz ¿No? Estás todo el tiempo Midiendo lo que vas a consumir O cómo lo vas a contrarrestar Si vas a hacer ejercicio excesivo Y demás Pero bueno Lo más importante Que tenemos que aprender A aceptarnos A aceptar nuestro cuerpo Y estar conscientes Que es nuestro cuerpo Es lo que está Pues manteniéndonos bien Tenemos que darle Tenemos que darle Todos los nutrimentos Ahí vamos La verdad es que Los invito nuevamente A que entren a www.donadora.com Y que busquen El caso de Orejitas Pequeñitas Nuestra Samantha Bueno Le está echando Muchísimas ganas La verdad Me encanta verla Porque es la más emocionada En los eventos En todo lo que Le están organizando Pero sí Necesitamos de todo Su apoyo Hay varios casos Ahí en Donadora Que me gustaría que vieran Especialmente Hay uno de Ken Un trasplante por Ken Es un gran amigo Que también lanzó Su proyecto en Donadora Está buscando Pues también El trasplante Y se está enfrentando Riñón Riñón De trasplante de riñón Y si se está enfrentando Pues también Es algo bien difícil Cuando nosotros Estamos exponiendo Este tipo de casos Y estamos buscando ayuda También hay personas Que le llaman El famoso trolear Y que te trolean La campaña Sí, horrible Es una cosa Que la verdad Pues es parte ¿No? Ahora sí Que si no ayudan Pues cuando menos Que no perjudiquen La verdad es que Si no se conoce El informe Si no conocen Estas personas O sea yo lo que Les expongo Es que conozcan El caso Y que lo vean Y que al final Pues todas estas personas Es algo que por ejemplo Pasó con mi campaña ¿No? Cuando las personas Empiezan a trolear Y empiezan a hacer Todas estas cosas Es importante Que nosotros Pues nos dediquemos A lo que Sí nos concierne ¿No? Claro Y que va a haber Seguramente muchas personas Que no estén seguras De hablar Los invito Porque está toda la transparencia Del mundo Manejamos en Donadora Pues el hecho De que puedan Asistir Que puedan ver Cómo se están llevando Las campañas Y que son personas Que realmente Necesitan de toda su ayuda Pues que Que bien Que bien Eriquita Ojalá Pues la gente Ahí pueda Ayudar A esta nena Samantha A pues Juntar los fondos Suficientes Para sus operaciones Y que pueda Escuchar Y tener pronto Sus orejitas Nuevas Sus orejitas Pequeñitas Ya que tenga sus orejitas Así es Entonces Nuevamente Los invito a Donadora A que sigamos apoyando A Samantha Con su campaña De orejitas Pequeñitas Y también que conozcan El caso de Ken Que es un trasplante Para Ken Y por supuesto Que para la próxima semana Que podamos hablar De lo que ustedes quieran Entonces Que me escriban Ahí están Van a aparecer Mis redes sociales Es ArrobaErikaEiser Y ArrobaErikaQuiereVivir Y que nos escriban Para ver de qué queremos Platicar la próxima semana De temas de salud ¡Gracias!